Hola, hoy vamos a hacer cyberskin Este un día con nosotras en el gimnasio Calentando Hoy te voy a abrazar Si Terminamos con el calentamiento Ahora, ¿vamos a ir a caminar? Si Ahora vamos a caminar A veces No va a ser, va a caminar con nosotras No te ves mal No te ves mal, no te ves mal No te ves mal, no te ves mal No te ves mal, no te ves mal, no te ves mal, no te ves mal Ya estamos haciendo abdomen Pauli haciendo abdomen Tengo hambre Y no es padre hacer abdomen con hambre Jimena haciendo abdomen Ya terminamos ¿Verdad? No Bueno, yo ya Mi abdomen ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una espalda No, acaban de traer Es que corrimos ¿Por qué somos muy fit? Sí, un cohete No, tres fuegos artificiales No, cohetes Se me cayeron Se me cayeron Vean Hola amigo Eso se ve Muy hermoso Ahora No se ve la estrella Vamos a seguir corriendo ¿Por qué? Porque queremos ganarle a Ma y el compañero Porque vienen en carro y nosotras caminando Porque estamos muy fit Sí Entonces ¿Por qué se te va el ojo? Bueno Entonces ya vamos a llegar Le ganamos a Ma y al compañero Por ciencia con ustedes Pero ustedes no sabían Y llegamos primero Porque veníamos caminando Ah, sí, es cierto Corriendo Sí Y partimos Jusca